Cada país en el mundo tiene sus propias reglas en cuanto a lo que se puede mostrar o no en un videojuego. Es así que algunos países son más sensibles y llegan a prohibir una gran cantidad de videojuegos. Hay unos que destacan porque son prácticamente prohibidos en cualquier parte del mundo. En este listado vamos a ver videojuegos que muestran cosas realmente perturbadoras. No hablo de dibujos animados, no hablo de modelos 3D, hablo de cosas reales, personas reales. Conforme vayamos avanzando las cosas se van a poner más turbias y los juegos serán más desconocidos. Así que quédate hasta el final. Sin más que agregar vamos a comenzar de una vez. Y prepárate porque ahora sí se viene lo turbio. En los años 2000, cuando la televisión estaba en su prime, debido a que el internet todavía no era parte esencial de nuestras vidas, existían algunos programas de televisión por cable que mostraban contenido 3X, como lo son la mansión de Playboy y Gears Gone Wild. Programas en los que de vez en cuando se podían ver a las chicas como Dios las trajo al mundo. En especial en este último programa, en donde un presentador visitaba lugares de fiesta durante el spring break o vacaciones de los gringos. Ahí el presentador entrevistaba a las chicas fiesteras, a quien les pedía que mostraran sus teclas. Debido al éxito de este tipo de programas, este género adulto del entretenimiento fue trasladado a los videojuegos, llevando a las creaciones de videojuegos como Playboy, Leisure Suit Larry y el juego de este listado, The Guy Game. Todos estos juegos salieron comercialmente para las consolas de esa época, como lo era la PlayStation 2. Si viviste por esos años, seguramente alguna vez te topaste con el juego de Playboy en el tianguis, o en la venta de segunda mano, siempre lo daban super barato. Seguramente el juego era una porquería porque abundaba de a montones en la reventa, como si fuera un juego de fútbol americano. El punto es que en esa época, había varios juegos occidentales con esta temática, algo así como tipo chico de fraternidad que solo quiere ver chichis. The Guy Game era ese tipo de juego, muy de nicho, que sabrá Dios quién lo habrá comprado sabiendo de lo que trataba. En este juego básicamente debías responder unas preguntas y completar minijuegos, con la intención de que, al final, una chica te mostrara sus teclas. La peculiaridad de este videojuego es que la chica se trataba de una persona real. En el juego, un presentador entrevistaba a diferentes chicas durante las vacaciones de Spring Break. Chicas fiesteras que, muy al estilo de Gears Gone Wild, no tenían reparo en mostrar sus teclas a la cámara. Esto cuando respondían erróneamente las preguntas. Es así que a lo largo del gameplay, si ganabas los minijuegos, podías obtener el premio antes mencionado. Si bien el juego fue controversial, para estas alturas, la sociedad ya estaba acostumbrada a que los videojuegos mostraran toda clase de cosas, siempre y cuando se les otorgara una restricción de edad. El detalle es que este juego muestra algo que podría considerarse igual hasta la fecha. Una de las chicas que mostraba sus lolas en cámara, no contaba con la mayoría de edad. Les había mentido a las personas involucradas en el juego, diciendo que tenía 21 años, cuando en realidad al momento de la grabación, tenía tan solo 17 años. Tiempo después de que el juego fuera publicado, esta chica les metió una demanda. Hay poca documentación sobre este caso, salvo los detalles antes mencionados. Por lo que uno solamente se pregunta si es que la chica tenía la intención malévola desde un inicio, o si es que algún tutor se haya dado cuenta de todo este asunto, y fue él el que llevó esto a la corte. Lo que sí es claro es que los desarrolladores del videojuego desconocían totalmente la edad real de la chica. Al día de hoy el juego es vendido con normalidad, incluso en tiendas de videojuegos, además de encontrarse grabaciones del gameplay, entre comillas, de la chica antes mencionada. Así que, es de esas cosas ideales que prácticamente a nadie le importan, como la piratería. Poco a poco vamos escalando en este listado en cuanto a niveles de turbiedad. Vamos con uno de los casos, si no es que, el caso más conocido de un videojuego que muestra a una persona real sin vida. Hong Kong 97 es un videojuego sin licencia, hecho en el año 95 para la consola Super Famicom. El juego fue realizado en tan solo dos días por un periodista japonés, que buscaba crear el peor videojuego jamás hecho. Esto como una burla a los videojuegos y su violencia. El mismo fue distribuido clandestinamente después de haber sido publicado en cientos de revistas, logrando vender tan solo 30 copias. En el juego, controlamos a Chin, un personaje que usa la imagen real de Jackie Chan, y que tiene la tarea de eliminar a todos los chinos que han invadido Hong Kong. El juego tiene una jugabilidad estilo shooter multidireccional, por lo que hay que esquivar muchas balas y enemigos. Cada que eliminas a uno de estos, se muestra rápidamente en pantalla el cuerpo sin vida de una persona real, aunque es tan borroso que no se aprecia a detalle. Eso, hasta que vemos la pantalla de Game Over, donde podemos apreciar a la persona sin vida, quien parece tener heridas de bala. De no ser por este detalle, probablemente el juego hubiera pasado sin pena ni gloria, como otro videojuego malo del montón. Pero, a la gente le picó la curiosidad y morbo, por lo que decidieron investigar de dónde provenía la imagen del tipo desvivido, dando con su origen en una película mondo japonesa llamada New Dead File 3. Para los que no sepan, el mondo es un género de películas estilo documental, que puede mezclar realidad y ficción, y que busca causar impacto al espectador, al mostrar en pantalla cosas desagradables o cosas tabú. Es así que en la película antes mencionada, en una parte se mostraba a un civil que fue eliminado durante los conflictos de Bosnia, en el año 92. El creador de Hong Kong 97, comenta que se encontraba viendo dicho documental, cuando decidió tomarle una foto a la pantalla, en el momento justo en que aparecía ese civil, y fue así como fue a parar en su videojuego. No podía dejar fuera este videojuego, que llegó a ser muy infame hace un par de años. De hecho, le dediqué un video entero en mi antiguo canal, por lo que no me extenderé mucho en este puesto. Sad Satan, fue un videojuego que supuestamente había salido de la Deep Web. Este apareció por primera vez en el canal de YouTube, Obscure Horror Corner, un canal de gameplays de juegos indie de terror. Supuestamente, el creador del canal, había recibido el videojuego por medio de un enlace, que le mandó un suscriptor, quien dice haberlo encontrado cuando se encontraba navegando, por la Deep Web o Internet profunda. El juego con su estética oscura, nos mostraba en primera persona, un laberinto que se dice, era el mismísimo infierno. El juego causó mucho revuelo en su tiempo, pues este contenía imágenes reales de personas, que han hecho cosas desagradables. Que si bien no se mostraba nada explícito, en general todo daba una sensación muy inquietante, que le daban algo de veracidad a su posible origen. Al poco tiempo, alguien en 4chan, decidió poner un enlace de descarga al videojuego, pues nadie en la internet, más que el propio youtuber, contaban con este. La gente rápidamente se dedicó a descargarlo, pero estos primeros usuarios, se llevaron una horrible sorpresa, pues el juego no solamente contaba con un poderoso virus, sino también con imágenes reales de personas sin vida, y lo peor de todo, imágenes reales de no por con, ya saben qué. Resulta que este juego de 4chan, no era más que una réplica de lo que el youtuber había mostrado en su canal, una réplica que contenía toda esta asquerosidad, con el fin de trolear a los usuarios. Al poco tiempo, las personas se dedicaron a investigar a detalle, esta especie de creepypasta, descubriendo que el propio youtuber, había creado el videojuego, el original, no el de 4chan, es por eso que él, era el único que tenía el Sat Satan, que mostraba en sus gameplays. Por último, al momento de investigar este caso, me llevé una sorpresa, pues resulta que Sat Satan, está actualmente en Steam, y está programado para salir, a mediados de este año. Y miren nada más quién es el editor, Obscure Horror Corner. Así que esto demuestra de una vez por todas, que este juego de la Deep Web, fue hecho por el propio youtuber, y parece que finalmente veremos su versión final. Lamentablemente, la mayoría de las personas ya han olvidado este videojuego. Este es un caso prácticamente desconocido, al menos por este lado del charco. Markiplier es uno de los youtubers de gameplays, más grandes de todo el mundo, perteneciendo a la élite de youtubers, de hace unos años, en los que estaban otros creadores de contenido de gameplays, como PewDiePie y Jacksepticeye. Al ser su contenido en inglés, y al dedicarse enteramente a los gameplays, no muchas personas en habla hispana lo conocen, y es entendible. Cuando en esos tiempos acá teníamos a Hola Soy Germán, Fernanfloo, El Rubius, entre otros. Yo solía mirar religiosamente a Markiplier, y de hecho fue en gran parte a sus gameplays, que aprendí el idioma inglés. Así que, ojito ahí, para los que quieran aprender este idioma, solo vean youtubers de habla inglesa. Y bueno, el punto es que Markiplier destacaba sobre el resto de youtubers de gameplays, porque él solía jugar una gran variedad de juegos, sobre todo juegos indie de terror, que fue el atractivo principal por el cual lo veía. Fue así que en uno de sus gameplays, Markiplier jugó un videojuego llamado, The Hospital. En este juego, el objetivo aparentemente era encontrar la salida de un hospital abandonado. El protagonista a quien controlamos, cuenta únicamente con una videocámara, que es capaz de captar a un monstruo, que te acecha durante todo el videojuego. En sí, el juego no contaba con nada en especial, y digamos que solamente era un juego para sacarte unos sustos. Bueno, sí que había algo bastante grotesco, que lo hace estar en este listado. De vez en cuando, el juego saltaba a una especie de screamers, en los que se mostraba en pantalla, una cara sin piel de una persona real, y en otra ocasión, se mostraba el cuerpo de una persona totalmente abierto, durante una autopsia. La reacción del youtuber fue de asco, pero como en los creepypastas, no le dio mucha importancia. Esto probablemente porque, pensaba, se trataban de imágenes de alguna película, pues a nadie se le ocurriría poner esas imágenes reales, de personas desvividas en un videojuego. Son contados los casos en los que esto ha ocurrido, y por eso hago este video en primer lugar. El video de Markiplier estuvo en la plataforma por un buen tiempo, pero cuando la gente comenzó a notar que esas imágenes se veían muy reales, entonces no dudaron en comentarlo en el video, llamando la atención de Markiplier, quien decidió bajar el video. Pero, muchos niños de la época, quedaron un poco trastornados, y mucho tiempo después recordaron aquel gameplay. Es así que la gente decidió investigar al juego y a su creador, descubriendo que muy posiblemente, este, era alguien de Latinoamérica. Esto no solo porque él mismo puso su nombre en el videojuego, sino también porque, encontraron su página de YouTube, y su página de GameYolt, donde publicó el juego. Y por los comentarios del tipo, este manejaba un inglés bastante malo, por lo que esto comprobaría, que era un latino, que no había nacido en Estados Unidos. Este creador comentaba en su página que, hizo el videojuego cuando tenía tan solo 15 años de edad, y que creyó que era un buen añadido, el mostrar esas imágenes reales de personas desvividas. El tipo dice sentirse muy orgulloso de ello, y llama sensibles a quienes se quejan. También menciona que, actualmente, ya es papá. Un dato irrelevante, pero pues él mismo lo dijo. Respecto a esto, solo queda pensar que el tipo, era un niño edgy que miraba a Gore, y pues se le ocurrió meter algo de esto, para que su juego diera más miedo. No me sorprende que el tipo sea latino, acá la gente está bien desensibilizada, y los morritos andan viendo Gore, y no por de menos 18. Viendo todo esto como si fuera lo más normal del mundo. Por último, cabe decir que, el juego de este puesto, hasta donde sé, es material perdido, o lost media, pues no se pueden encontrar links de descarga. El nombre del juego es tan simplón, que se dificulta mucho su búsqueda, y el juego, al ser tan desconocido, no es como que tuviera muchas resubidas, en otras páginas, por lo que seguramente, solo se encontraba alojado, en la página del creador. Descendemos más en este listado, y como se los prometí, al final del video, les mostraría juegos prácticamente desconocidos. En este puesto, lamentablemente, no les puedo dar mucha información, porque el juego, al igual que en el puesto anterior, tiene un nombre demasiado simple, además de ser un juego, que pues nadie lo conoce. En lo personal, llegué a este videojuego, gracias a algunos icebergs de juegos turbios, y este me llamó la atención, porque es uno de esos pocos juegos, que muestra Gore real. Fun es el título de este videojuego, el cual desde hace 10 años, cuenta con un único gameplay en YouTube. En el video, se puede leer la siguiente descripción. Este juego fue hecho por una persona demente. Estaba buscando algunos juegos, y me encontré con este, XD. Ese XD al final, pues ya te dice que el YouTuber, no es el creador de este videojuego. Si así lo fuera, metería más seriedad al asunto, para que este pasara como una especie, de creepypasta estilo SadSatan. El punto es que este juego, nos muestra un gameplay, un tanto similar, al juego antes mencionado. Vemos en primera persona, a un tipo en un laberinto infernal, y se muestran en pantalla, unas palabras bien edgis, que dicen, Cuando era joven, me quería aprovechar de las chicas en la escuela. Eliminé a mi madre, y me aproveché de su cuerpo. Eso fue divertido. Después de esto, avanzamos por el laberinto, descendiendo por un agujero, y llegando a un sitio, en donde se puede observar, a la madre del chico, la cual está totalmente desfigurada. El chico le pide que se lo haga con la boca, a lo que ella procede a hacerlo. Después el tipo la elimina, y pues, ya saben lo que hace con el cuerpo. Momentos después, el juego nos pregunta, ¿Acaso eres un psicópata? Luego el juego procede a mostrar, una serie de imágenes reales gore, que son bastante fuertes. Cabe decir que todo esto, se muestra en el gameplay, aunque se ve un tanto borroso, porque el video se encuentra en 240 pixeles. Seguido de esto, el juego nos pregunta, ¿Te divertiste? Si es así, escríbelo en un papel, y manda tu foto, a la siguiente dirección de correo. Es así que concluye, este gameplay. Está de más decir, que el juego seguramente fue hecho, una vez más, por un adolescente, Edgy, que estaba enojado con su mamá. Solo a alguien así, se le ocurriría, crear tremenda basura. Este puesto no sabía si meterlo en el video, por varias razones. Principalmente es porque no muestra gore real, pero sí es algo muy cercano a esto. Está claro que en el entretenimiento, se vale de todo, pues, a final de cuentas, todo es ficción, y no se le está haciendo daño a una persona real. Es por eso que, este mod, The Friday Night Funkin, hace aparición en este listado. En esta serie de mods, se burlan de personas reales, que han perdido la vida en cámara. Como en el infame video de Ronnie, el video de 1444, y básicamente cualquier video de este estilo. Incluso hay un mod, en donde aparece, el antiguo youtuber Ética, quien decidió quién es la vida. Si bien, al contrario de los demás juegos presentados, en este video, aquí no se muestran imágenes reales, ni tampoco se trata de un videojuego oficial, sino de un mod, o una serie de mods. Este es un tema, algo reciente, que está llamando la atención, no solo en la comunidad de Friday Night Funkin, sino también, en la comunidad de videojuegos en general. Y bueno, no quería dedicarle un video entero, porque, en primer lugar, desconozco el juego de Friday Night Funkin, y en segunda, porque me causa malestar, hablar de niños edgy, que solo buscan llamar la atención, que no le dieron sus padres. Y bueno chicos, hasta aquí el video, si este te ha gustado, deja tu pulgar arriba, y si eres nuevo, suscríbete, por último, quiero agradecer a los miembros del canal, nos vemos en un próximo video, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!